Salimos con la convicción de subir la confianza en el equipo y bueno, eso fue lo que pasó. ¿Cuáles han sido los cambios que se han dado para que tal vez los últimos resultados sean más positivos que otras fechas? Lo mismo, hemos venido haciendo lo mismo. A veces se dan los resultados y a veces no. Creo que no hemos cambiado nada. ¿Y por qué antes no se daba? Tiene que haber una razón. Porque los equipos juegan diferentes. A veces cometemos errores, no hemos cometido errores. Viene Olimpia, la verdad, en esta historia está en segundo lugar, pero viene Olimpia los más próximos últimos jueves. Sí, sí, por ahí es un partido bastante complicado. Aunque no tengan aficionados, creo que ellos son un equipo muy agredido. Si están en las universidades es por algo. Lo más importante es ir y sacar un buen resultado para cerrar aquí en casa. Si algo tengo que resaltar hoy es la unión que se dio.